Goraimi es la respuesta al viejo anhelo de emprendedores, comunidades y pequeños pueblos que luego de transformar su herencia cultural y natural en productos y servicios turísticos que actualmente les permiten sobrevivir, demandan con urgencia un marketplace internacional que al fin les incluya. Sí, que les incluya, que les permita participar directamente de la riqueza generada por la industria del turismo, de la cual ellos también son parte. Esto porque los marketplaces de turismo solo catalogan la oferta sobre la cual pueden obtener una comisión, lo cual excluye de manera sistemática la oferta cultural, artesanal y gastronómica de pequeños gestores locales para los cuales el concepto de venta online no aplica. La oferta de experiencias de turismo de pequeñas empresas que al no tratarse de habitaciones o tiques aéreos quedan relegadas en las campañas de promoción de estos marketplaces. Cronogramas de fiestas populares y religiosas, agendas culturales, facilidades de turismo como senderos y rutas, en fin, la oferta de poblaciones enteras que al ser de carácter gratuito no tienen un lugar en estos marketplaces. Correini plantea un modelo de negocio que permite la comercialización de la oferta de turismo convencional, pero por sobre todo que propicia el consumo de la oferta de los actores más pequeños de la industria del turismo. El primero de enero de este año, Correini inició su plan de ventas, logrando en apenas tres meses la inclusión de tres ciudades claves de la serranía ecuatoriana. Este momento trabajamos en lead firmes que nos permitirán incluir 20 cartones de la Amazonía. Nuestro equipo formado por expertos de turismo, desarrollo de software y negocios, con acciones en tres continentes, ha logrado validar en 17 meses todas las aristas de nuestro negocio, obteniendo cinco procesos de innovación, cinco premios nacionales, tres premios internacionales, dos sellos de calidad, dos convenios con actores claves, 120 notas de prensa nacionales e internacionales, pero lo más importante, obteniendo aceptación. Miles de usuarios activos al día, que con apenas la información de una población, nos han puesto en el top de los rankings de portales de promoción turística que hablan de nuestro país. Somos Borrein, te estamos esperando. Ayúdanos a cambiar la vida de los actores más pequeños de la industria del turismo. En nuestro Marketplace hay un lugar privilegiado, esperando por ti. ¡Gracias!